Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a hablar de un gran acuerdo y de un gran desacuerdo. El gran acuerdo es que todo el mundo coincide en decir que en el centro de la predicación y del ministerio de Cristo está el reino de Dios. En eso está de acuerdo todo el mundo. El gran desacuerdo está en tratar de entender qué es el reino de Dios. Por ejemplo, en la lectura que hemos ido escuchando estos días aparece una mirada sobre el reino de Dios. Pero ha habido muchas miradas sobre el reino de Dios. Entonces vamos a ofrecer, esto es un ofrecimiento, es un aporte sobre el reino de Dios. Y vamos a empezar por decir que el reino de Dios no es una palabra que se refiera, no es una palabra que se refiera únicamente a Cristo. Porque resulta que Cristo habla del reino de Dios, pero es que el reino de Dios estaba como en el ambiente. Eso estaba como en el ambiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si miramos los grupos que había en la época de Cristo, eran grupos que tenían que ver todos con el reino de Dios. O sea, los fariseos estaban buscando el reino de Dios. Los escribas, los saduceos a su manera, los esenios, los celotas. Era algo, repito, que estaba en el ambiente. Bueno, y cuál era la referencia, cuál era la referencia de ese reino de Dios. Hay expresiones que ya aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el bellísimo capítulo 40 de Isaías, donde empieza lo que se llama el libro de la consolación, donde los exégetas nos dicen, empieza el segundo Isaías. Isaías capítulo 40, el primer Isaías va hasta el capítulo 39. El capítulo 40 empieza el libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, porque ha recibido doble castigo por sus pecados. Así comienza ese capítulo 40. Y más adelante se hace el elogio del mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios, ¿qué es lo que anuncia? Ya, ¿qué? Ya reina tu Dios. Ya reina tu Dios. Eso es lo que le dice el mensajero. Ya reina tu Dios. Evidentemente, ese mensaje de ya reina tu Dios, hace referencia a la restauración propia del retorno del destierro. Estamos tratando de tomar, amigos, una aproximación bíblica. Completamente bíblica. Porque el problema que tiene hablar del reino de Dios es el mismo problema que tiene hablar de Cristo. Y es que cuando uno habla de Cristo, uno trata de que Cristo se parezca a uno. Entonces, si uno es muy contemplativo, entonces a uno le encanta el Cristo en oración, el Cristo unido al Padre, el Cristo santo, puro, etc. Si uno tiene mucha sensibilidad social, dolor por la injusticia, entonces uno quiere poner a Cristo así. Cristo es el que protesta a nombre de los indignados. Cristo es el que se levanta, pues no violentamente, pero se levanta a darle voz a los que no tienen voz. Entonces, con Cristo pasa que uno fácilmente proyecta lo que uno ve como más necesario en el mundo, lo que uno ve como más necesario en la sociedad. Uno lo proyecta en Cristo. Por eso, poseemos dificultades. Porque entonces así es difícil encontrarnos con Cristo. Lo mismo pasa con el Reino de Dios, exactamente lo mismo. Es decir, que con el Reino de Dios sucede que cuando uno tiene una gran sensibilidad social, entonces el Reino de Dios es justicia, solidaridad, igualdad, que todo sea para todos, etc. Si uno tiene una sensibilidad así un poco más mística, entonces el Reino de Dios es más espiritual. La verdad es que el Reino de Dios está atravesado por una serie de tensiones entre lo más espiritual y lo más material, entre lo terrestre y lo celeste, entre lo interior y lo exterior. Por eso es tan difícil hablar del Reino de Dios. Nosotros estamos, vamos a intentar, aquí junto con ustedes, vamos a intentar una mirada al Reino de Dios a partir de los datos bíblicos. Y por eso es tan importante Isaías 40. Además es un texto que uno lo inspira mucho como sacerdote, porque Isaías 40 nos está invitando a ser ministros de la consolación para un pueblo que ha sufrido tanto. Bueno, entonces, en Isaías 40 está esa expresión, qué hermosos son los pies del mensajero, que anuncia la paz, que proclama la buena noticia, que dice a Sion, ya reina tu Dios. Son las palabras prácticamente textuales de Isaías 40. Ahí claramente está el Reino de Dios. Y es evidente, eso también está fuera de discusión, que el contexto de Isaías 40 es el contexto del retorno del destierro. Esto tampoco lo discute nadie. Isaías 40 es el retorno del destierro. Algunos dicen que es profecía pura, es decir, que eso no lo estaba viendo Isaías. Otros dicen que es la escuela de Isaías, lo que tú quieras, pero lo que nadie discute es que Isaías 40 se refiere al retorno del destierro. Eso está claro. Y el retorno del destierro, ¿qué es? Es el retorno a Jerusalén, es el retorno al templo, y sobre todo es el retorno a la dinastía de David. Eso también debe quedar claro. O sea que la idea del Reino de Dios, la idea bíblica, que ese es nuestro esfuerzo, porque si yo me empiezo, si yo empiezo a hablar de lo que yo quisiera, del Reino de Dios, y tú de lo que tú quisieras, hablaremos de nosotros, no hablaremos de Cristo. Entonces, Reino de Dios, en la expresión bíblica, claramente se refiere a un movimiento de restauración de la alianza, y de restauración de los buenos tiempos. Los buenos tiempos, ¿cuáles fueron? Los tiempos de David. Eso está fuera de duda también. Estamos tratando de pisar lo más firme, en los cimientos más firmes, para tener la idea más clara posible sobre el Reino de Dios. Entonces, Reino de Dios hace referencia a David. Y nos damos cuenta que eso queda confirmado luego en los Evangelios. Porque cuando van a elogiar a Cristo, ¿qué es lo que le dicen? Hijo de David. Sobre lo cual ya hicimos alguna reflexión. Además, cuando Cristo entra en Jerusalén, unen la aclamación regia, la aclamación de la realeza, y la aclamación de David. Osana, expresión de alabanza, de júbilo, Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Esa expresión solo puede significar el ungido de Dios, el Mesías. Y el Mesías es el descendiente de David. De todas estas observaciones, llegamos a una conclusión. En tiempos de Cristo, el Reino de Dios era visto fundamentalmente como una restauración del tiempo del Rey David. Esa es la conclusión a la que llegamos. La idea que tenían los apóstoles, restauración del Reino de David. La idea de los fariseos, escribas, esenios, celotas, el Reino de David. ¿Qué fue lo que pasó en el Reino de David? También ya lo hemos comentado en otra predicación. Está muy bien descrito en el Salmo 147. Dios ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Es decir, control sobre los enemigos hacia afuera. Los enemigos afuera, las bendiciones adentro. Ese es el reinado de David. Que Dios nos llene de bendiciones y que Dios mantenga a los enemigos a raya. Esa es la idea que ellos tienen del Reino de Dios. ¿Qué características tiene entonces ese Reino de Dios que evidentemente es el que ellos esperaban y el que ellos deseaban? Y cuando digo ellos, incluyo a los apóstoles. Ya veíamos en el pasaje de los cebedeos cómo ellos veían los sacrificios del ministerio, los veían como qué? Como una especie de inversión. Aquí me toca invertir en esto pero luego la cosa va a ser distinta. Bueno, ese era el Reino de Dios que ellos esperaban. Hagamos una pequeña aclaración sobre las variantes de esa expectativa siempre siguiendo la referencia bíblica. Siempre siguiéndola. ¿Cuál era la versión de los fariseos sobre el Reino de Dios? La versión de los fariseos era la visión de la alianza como un contrato. Para los fariseos la alianza era como un contrato y para ser más precisos como un contrato entre iguales. ¿Qué significa contrato entre iguales? Significa que si yo cumplo lo mío tú cumples lo tuyo. Si yo no cumplo lo mío tú no quedas obligado a cumplir lo tuyo. Para ellos era una alianza entre Dios y el pueblo pero una alianza que se había que leerla en términos de contrato. Segundo para los fariseos era claro que el fruto de esa alianza el fruto de ese contrato era abundantes bendiciones que están descritas por ejemplo en el libro del Deuteronomio abundantes bendiciones que están siempre descritas en términos de qué? en términos de abundancia abundancia material acuérdate las descripciones en tu ganado no se va a perder una sola cría en tus cosechas no se te va a perder nada vas a tener dinero de sobre incluso para prestarles a otros vas a tener salud vas a tener larga vida vas a tener familia numerosa entonces para los fariseos estaba claro que el negocio era este y utilizo la palabra negocio voluntariamente el negocio era este nosotros le cumplimos a Dios y Dios nos cumple a nosotros trayendo abundancia de bendiciones eso es y abundancia de bendiciones que significa se acaba la penuria se acaba el sufrimiento abundancia de todo lo que dijimos ganados cosechas familia siervos etc eso era para ellos el reino de Dios y esto explica el rechazo que ellos tienen con Cristo porque para ellos volver a esa a ese contrato inicial requería el estricto cumplimiento de la ley tenemos que cumplir el contrato ese era el requisito para el reino de Dios según los fariseos tenemos que cumplir el contrato el problema está en que Cristo no habla de la relación con Dios como un contrato el problema está en que Cristo si habla del reino de Dios pero no habla como un contrato mucho menos un contrato entre iguales más bien Cristo habla de la relación con Dios en unos términos de misericordia y en unos términos de amor compasivo y en unos términos de regalo de gracia que no concuerda con la visión de los fariseos entonces los fariseos se quedan perplejos que es lo que está pasando aquí este hombre este Jesús no está predicando lo que nosotros entendemos Cristo no está predicando cumplimiento estricto de la ley estricto significaba según la interpretación de los escribas fariseos y escribas eran aliados naturales Cristo no está predicando el cumplimiento estricto de la ley como requisito para que Dios reine y sin embargo habla del reino de Dios y hay curaciones y hay alegría y hay entusiasmo en el pueblo y hay gente que está diciendo que él es el rey ¿qué está pasando aquí? entonces la conclusión a la que ellos llegan es que lo que está pasando es que este es un engaño del demonio para ellos Cristo pasa a ser un engaño del demonio está hablando del reino de Dios pero no está hablando de una manera correcta está evitando que la gente siga el camino correcto que es el camino de nosotros acuérdate esa expresión que está en el evangelio de Lucas que para mí es lo más fuerte que suelta la boca de un fariseo dice uno de ellos esos que no conocen la ley son unos malditos esa es la idea del fariseo el que no esté practicando estrictamente entre paréntesis como lo digan los escribas el que no esté practicando la ley de Moisés de esa manera es un maldito entonces para los fariseos como era la llegada del reino cumplimiento estricto de la ley para que llegue la abundancia de los esenios sabemos poco y las fuentes son extra bíblicas pero lo que parece claro es que para este grupo los esenios la llegada del reino de Dios era únicamente para un grupo privilegiado que se mantenía en perfecta pureza ritual tenían una gran relación con la ley pero ellos no conectaban con el templo ellos no no tenían relación con el templo formaban sus propias comunidades en el desierto parece que en un lugar llamado Kumran había una comunidad de estos esenios allá se dedicaban a la lectura de las escrituras allá se dedicaban a una vida prácticamente monástica practicaban numerosos bautismos abluciones purificaciones para ellos el reino de Dios era el privilegio de unos pocos que eran los que podían mantenerse puros Cristo no coincide con lo que dicen los fariseos Cristo no coincide con lo que dicen los esenios para los elotas que era la llegada al reino de Dios era una reedición de los macabeos era eso es decir armemos otra vez la guerrilla caigamosle a los romanos hostigamiento permanente a los romanos victorias progresivas los arrojamos y se restaura la gloria de Dios en Jerusalén modo típico de actuar forman grupos grupos guerrilleros básicamente donde va un piquete de soldados romanos no son muchos estos se lanzan desde las montañas caen utilizan unas especies de dagas parece que la palabra Iscariote de Judas tiene que ver con eso es el portador de una daga que ellos utilizaban entonces ellos caían sobre los romanos degollaban 10, 20, 30 soldados charco de sangre y huían nuevamente a la montaña ataques guerrilleros ese era el modelo de los celotas Cristo tampoco sigue ese modelo es el modelo militar es el modelo guerrero es el modelo macabeo ese no lo sigue Cristo a los saduceos que son otro grupo importante o el otro grupo importante en la lista que llevamos parece que no les interesaba mucho el tema del reino de Dios ellos con ellos no tenemos ninguna claridad de lo que estaba sucediendo parece que ellos veían con complacencia el culto como algo suficiente es decir mientras estén ofreciendo los sacrificios en el templo y mientras podamos llevar una vida tranquila con los sacrificios en el templo con eso se está cumpliendo lo que hay que hacer es razonable pensar que ellos razonaban de esa manera porque la vida de ellos era cómoda era la clase privilegiada y eran políticos de altísima categoría capaces de negociar prácticamente con cualquiera incluyendo Pilatos el pagano e incluyendo Herodes el impostor ellos negociaban con el que fuera con tal de que la función pueda continuar mientras sigan los sacrificios en el templo y mientras los romanos no destruyan esto estamos bien bueno que hemos visto hasta ahora amigos queridos hemos visto que el reino de Dios era algo que estaba en el ambiente que la referencia que nos da la Biblia es que el reino de Dios era una restauración del tiempo de David y que los distintos grupos que fueron protagonistas en la época de Cristo veían el reino de Dios desde distintos ángulos con esos datos acerquémonos a la predicación de Cristo y a las señales de Cristo en cuanto al reino de Dios para encontrar la dimensión profética de Cristo en el anuncio y en la instauración del reino de Dios lo primero que nos sorprende es que en todas las versiones fariseos escribas esenios la llegada del reino era algo espectacular por una victoria militar por un triunfo sobre el poder invasor por una bendición impresionante impresionante fíjate como a Cristo le dicen muéstranos una señal en el cielo muestra algo algo espectacular primera diferencia notable entre la perspectiva de Cristo y la de sus contemporáneos en cuanto al reino el reino empieza pequeño es como una semilla de mostaza es como un poquito de levadura una vez llama a sus discípulos pequeño rebaño el reino de Dios empieza pequeño y esta es una gran diferencia con David cuando David entra a reinar a Jerusalén David no fundó Jerusalén eso había sido fundado por otro pueblo de aquella época me parece puedo estar equivocado que eran los jebuceos David conquista Jerusalén cuando David conquista Jerusalén las cosas cambian de la noche a la mañana la idea como estos veían el reino de Dios a partir de David la idea que ellos tenían era la idea de una llegada espectacular del reino espectacular llega el reino de Dios con toda su fuerza acuérdate lo que nos dijo Lucas no hace mucho salió en la liturgia se esperaba que el reino de Dios iba a despuntar en cualquier momento ellos estaban esperando algo como lo que hizo David conquistó Jerusalén eso cambia todo eso cambia inmediatamente la perspectiva frente a esas expectativas Jesús habla de un reino que empieza pequeño que hace un proceso y que es ambiguo tres palabras detestables para todos los que estaban aguardando el reino de Dios el reino de Dios es pequeño es proceso y es ambiguo hay varias predicaciones de Cristo que hablan de esa pequeñez como la que ya dijimos de la semilla de mostaza que es un proceso hay una parábola que solo está en San Marcos la semilla que va creciendo como por sí sola y dice un hombre sembró una semilla en un campo y él duerme y sin que él se dé cuenta la semilla va creciendo sin que él se dé cuenta el reino va creciendo vamos a encontrar amigos y esto es lo que más me gusta de este tema vamos a encontrar una característica en la predicación de Cristo y es que Cristo por todas partes y con todos los lenguajes les está diciendo el reino de Dios no lo controlan ustedes o como me decía un profesor muchos años atrás antes de la ordenación calcula es que el reino de Dios es de Dios eso lo predica Cristo cuando Cristo habla de ese reino pequeño ese reino que es un proceso que tú no puedes dominar que tú no puedes controlar que tú no puedes dirigir ese proceso en el fondo lo que te está diciendo es el reino de Dios es de Dios los celotas querían producir el reino de Dios ya sabemos cómo con su estilo guerrillero los esenios querían construir el reino de Dios construyendo comunidades semimonásticas en el desierto los fariseos querían traer el reino de Dios a fuerza de forzar a la gente forzando a la gente tú cumple la ley tú también y tienes que hacer hasta lo último y tienes que dar el diezmo de la menta y del comino y del cilantro hasta el último detalle y el sábado no se puede caminar sino tantos pasos los fariseos querían controlar el reino de Dios controlando al pueblo de Dios los escribas querían controlar el reino de Dios controlando la interpretación bíblica los esenios querían controlar el reino de Dios controlando quien podía entrar en sus comunidades los celotas querían controlar el reino de Dios controlando quien era parte de su ejército el gran mensaje de Cristo el primer gran mensaje de Cristo sobre el reino de Dios es al reino de Dios tú no lo controlas el reino de Dios es pequeño empieza pequeño pero lo que más le da rabia al afán controlador que yo creo que todos tenemos porque yo creo que todos nosotros tenemos adentro un controlador lo que más le causa disgusto a uno es que el reino de Dios es ambiguo hay un par de parábolas que hablan de eso el reino de Dios se parece a una red que arrojas en el mar y recoge toda clase de peces imagínate lo que sentía Simón el celota o Judas Iscariote diciendo pero que ejército se hace así imagínate lo que sentía Natanael el rabino el maestro de la ley cuando Cristo dice toda clase de peces toda clase pero y la instrucción donde queda es decir que el mensaje de Cristo sobre el reino es un mensaje que contradice la idea común podríamos decir el imaginario que había sobre el reino de Dios en aquel momento entonces quienes entienden esto del reino segundo punto el reino de Dios lo entienden fundamentalmente los pobres de Yahvé con la palabra pobre significa pasa lo mismo que con la palabra reino y pasa lo mismo que con la palabra Cristo cada persona tiene una interpretación sobre los pobres pero hay dos cosas que yo creo que nos ayudan y que se las comparto hermanos primero darnos cuenta que en la Biblia se utiliza esta palabra pobres con un sentido totalmente diferente a partir del retorno del destierro dejaré entre ustedes un pueblo pobre y humilde antes del destierro la pobreza es vista prácticamente como sinónimo de maldición lo mismo que la esterilidad lo mismo que incluso la enfermedad esto estaba tan arraigado en la mentalidad judía que cuando en el capítulo noveno de San Juan se encuentran con el ciego de nacimiento los apóstoles hacen esta pregunta absurda quien pecó este o sus padres para que hubieran nacido así o sea que estaban hablando de que pecó para nacer así para ellos a ellos les cabía en la cabeza que algún pecado hizo ahí en el vientre de la mamá que se las arregló para hacer algún pecado es absurdo pero es para que nos demos cuenta como estaba tan profundamente metido ese concepto en el alma judía entonces la pobreza era señal de maldición pero la pobreza cambia adquiere una nueva dimensión después del destierro dejaré entre vosotros un pueblo pobre y humilde porque ese pueblo pobre recibe ese elogio esa predilección de Dios porque el pueblo pobre es el pueblo que ha aprendido a poner su confianza en el Señor este es un dato de nuevo bíblico que creo que es muy importante recordar si tratamos de entender la palabra pobre desde la Biblia tenemos que admitir que la palabra pobre se refiere fundamentalmente a los pobres de Yahvé y los pobres de Yahvé son aquellos que han aprendido a desconfiar de los poderes de este mundo se han decepcionado de los poderes de este mundo se han decepcionado de las autoridades de este mundo se han decepcionado de sí mismos y ahora yo te pregunto mi hermano quienes educaron al pueblo en ese camino de decepcionarse de ellos mismos o de uno mismo y decepcionarse de los poderes del mundo los profetas los profetas fíjate por ejemplo esas lecturas de Daniel cuando se describe a los poderosos del mundo como fieras hambrientas de carne humana deseosas de desgarrar entonces la palabra pobre esta es la primera aclaración que hacemos la palabra pobre tiene que ver con aquella persona que ha perdido su confianza su esperanza en los poderes del mundo y ha aprendido a poner su confianza en Dios y el segundo dato que te comparto está en el hecho de que nosotros hemos recibido el nuevo testamento en griego y la palabra que se utiliza para griego es la palabra tojos que se escribe con la pi y la tau al principio tojos y la palabra tojos en su origen lo que quiere decir es el que está doblegado es el que ha sido vencido ha sido tronchado tronchado por la vida tronchado por la debilidad tronchado por el poderoso tronchado por la injusticia ha sido doblado entonces quienes entienden el reino de Dios requisito para entender el reino de Dios según Cristo es ser de los tojoi es la palabra plural en griego ser de los tojoi ser de los pobres es decir de aquellos que han aprendido a desconfiar de los poderes de este mundo poderes de este mundo son filosofías políticas teorías económicas teorías pedagógicas el que pone demasiada confianza en riquezas en poderes en influencias en grupos ese no sabe lo que es lo que son los tojoi los tojoi los pobres de Dios los pobres de Yahweh entonces ahora las cosas van adquiriendo sentido Cristo está hablando del reino de Dios y lo primero que nos ha dicho es el reino de Dios no lo controlas tú a fuerza de controlar la observancia de la ley tú no controlas el reino de Dios tú no controlas el reino de Dios simplemente porque tienes mucho estudio los escribas tenían un nivel de estudio impresionante el otro día estaba haciendo las cuentas un escriba tenía el equivalente de un postdoctorado en Biblia en los estudios que nosotros tenemos ellos estudiaban desde su adolescencia y no empezaban a ser rabinos antes de los 40 años un tipo de esos tenía un nivel de Biblia impresionante lo cual en sí mismo es muy bueno pero el problema es que no se quedaban solo en la Biblia sino en las escuelas de interpretación que muchas veces eran escuelas puramente humanas bueno entonces llevamos dos puntos primero que el reino de Dios tiene ese comienzo pequeño procesual ambiguo que nos enseña ese proceso que tú no lo controlas tú no controlas el reino de Dios segundo que el reino de Dios lo comprenden primero los pobres tiene todo el sentido del mundo el que se siente fuerte en su dinero el que se siente fuerte en su salud en su carisma en su influencia en sus amigos en su plata el que se siente fuerte en su potencia sexual de eso también habla la Biblia por eso en la antigua Palestina era muy importante muy importante la confusión que había entre potencia sexual y religión como bien explican varios escritos me parece que también la Biblia de Jerusalén lo tiene muchos de estos cultos paganos tenían ese revuelto entre sexualidad y religión y había sacerdotisas me voy a decir el chiste malo sacerdotisas que hacían el favor completo y había también hieródulos que eran básicamente hombres dedicados a la prostitución sagrada como varones eso era lo que había entre los filisteos entonces el que se siente el que se afirma en su potencia sexual el que se afirma en su riqueza el que se afirma en su plata ese no entenderá el reino de Dios por eso dice Lucas capítulo 6 en la recensión de las bienaventuranzas según Lucas dice hay de vosotros los ricos hay de vosotros los que estáis felices ¿por qué? porque no vas a entender nada el reino de Dios mientras te apoyes en ti ya se trate de tu dinero tu influencia tus amistades o tu lo que sea no vas a entender nada del reino de Dios entonces para entender el reino de Dios hay que tener la perspectiva del pobre y el pobre fundamentalmente el tojos en la Biblia es ante todo ya hemos explicado es una expresión que surge después del destierro y que muestra aquel que tiene profunda desconfianza de sí mismo y de los poderes de este mundo tercer elemento el reino de Dios puede leerse en las realidades cotidianas en lo más elemental en lo cotidiano en lo ordinario Cristo realizó obras obras extraordinarias que incluyen resucitar muertos pero nos enseñó a ver el reino en las cosas elementales mira como cada una de las piezas va encajando el pobre que desconfía de la ostentación que desconfía de la arrogancia que desconfía de las grandes exhibiciones de poder el pobre busca a Dios en lo elemental en lo sencillo en el lirio que extiende su belleza en la mañana Cristo ve un mensaje del Padre si yo visto así estas hojas que mañana no estarán o estas flores que mañana no estarán como no me voy a preocupar de ustedes entonces el reino de Dios requiere una educación de la mirada que fue el tema anterior que dimos las parábolas son educación de la mirada mientras tú estés esperando que llegue el gran día te estás perdiendo al Dios de cada día nuestro Dios es el Dios de cada día y en lo elemental y en lo sencillo de la naturaleza de los oficios en lo más elemental ahí está apareciendo ahí se está manifestando imagínate que le iban a entender de tanta poesía y de tanto simbolismo los que sólo veían la religión como una especie de alta estrategia alta política al estilo de los saduceos quien diseñó la muerte de Cristo Anás que era el suegro de Caifás Anás diseñó la muerte de Cristo que hay que hacer aquí a ver este problema como lo resolvemos primera estrategia a Cristo no lo acabaron así no más eso fue con estrategias primera estrategia él se presenta como un profeta que dice el deuteronomio sobre los profetas que hay que hacer para acabar a un profeta hay que desacreditarlo hay que ridiculizarlo entonces mandan una comisión de notables a que vaya y ridiculice a Cristo por eso le hacen la historieta esa de la resurrección de los siete hermanos que estuvieron casados con la misma mujer sucesivamente no funcionó eso grave segunda estrategia el tipo ya llegó a Jerusalén ahora que se hace bueno nosotros tenemos autorización de utilizar guardia en el templo eso había sido una negociación muy inteligente de ellos para evitar que los soldados romanos entraran al templo y se pasearan por el templo ellos habían llegado a un acuerdo con la autoridad romana el acuerdo era deje que nosotros tengamos nuestra propia policía esa era la guardia del templo para que no entraran los romanos si tuvieran que estar profanando el templo Cristo entra predica en el templo que se hace mandele la guardia ahí nosotros controlamos que paso cuando llegaron los guardias donde estaba Cristo los guardias cometieron un grave error lo oyeron no fueron capaces de agarrarlo se devolvieron con las manos vacías les preguntan los sumos sacerdotes pero que paso era la segunda estrategia que paso nadie ha hablado como el ay pues ya se dejaron ustedes ahora embolatar pues aquí no funciono la segunda estrategia entonces viene la tercera estrategia ahora que hacemos que es lo que hay que hacer hay que infiltrarse y como dice el refrán se encontraron el hambre con las ganas de comer pero eso de que hay que infiltrarse seguramente ellos lo infiltraron le llegó la noticia al iscariote y llegó allá al iscariote que me dais si lo entrego esa si es la oportunidad pero esto hay que diseñarlo muy bien no se le puede agarrar en el templo porque ya vimos lo que nos pasó hay que agarrarlo en otra parte ah va a estar en Getsemaní listo ya lo agarramos mándele la policía allá y hay que procesarlo en la noche que amanezca condenado o sea fue un diseño astuto inteligente la muerte de Cristo fue diseñada de una manera muy inteligente hay que convencer al pueblo como vamos a manejar lo de Pilato y si entra Herodes como manejamos lo de Herodes todo estaba pensado todo estaba diseñado ellos eran expertos en eso alta estrategia política de altísimo nivel a mi me da tanta ternura que frente a semejantes portentos de estrategia las armas de Cristo son los lirios los pájaros las semillas y la señora que se le perdió una moneda es una cosa conmovedora la sencillez de Cristo la transparencia de Cristo miren hermanos Cristo murió desnudo pero le voy a decir algo que usted me lo va a entender en este momento es que Cristo vivió desnudo es que el alma de Cristo estaba desnuda es que el era demasiado transparente es que la inocencia de Cristo es una cosa que a uno lo desarma porque en nosotros seguramente hay mucho de esas astucias estrategias si hago esto logro esto si yo muevo por aquí presiono por acá doy esta vuelta y hago esta llamada consigo lo que quiero Cristo es de una inocencia tan pura que uno casi tiene que decir era como ingenuo pero no era ingenuo él era inocente y con esa inocencia vivió por eso se puede decir que él vivía como desnudo Cristo que es el nuevo Adán vivía desnudo solo que Adán vivía desnudo en el paraíso donde no había peligro salvo esa mugre serpiente Cristo en cambio vivía desnudo en este mundo donde la serpiente ha hecho nido casi que en cada corazón entonces el reino de Dios se puede leer en las cosas sencillas en las realidades cotidianas está al alcance de todos todos pueden empezar ese camino es un camino que no acaba entender que significa que Dios reina es algo que no acaba porque que Dios reine significa que toda realidad creada responda a su plan y a su voluntad tal vez esa es la definición más teológica del reino de Dios el reino de Dios consiste en que cada criatura responda plenamente al plan y a la voluntad de Dios entonces el reino de Dios es como un camino que no acaba y el reino de Dios en nosotros y alrededor de nosotros es algo que no acaba decía el cardenal Ibs Congar que significa eso de evangelizar hasta los confines de la tierra solo lo entenderemos cuando lo hayamos logrado es demasiado grande el reino de Dios es algo que nos rebasa el reino de Dios por eso no puede ubicarse para todos estos que he mencionado fariseos celotas para todos ellos el reino de Dios tenía una geografía ellos estaban acostumbrados a hablar del reino de Dios con frontera y por consiguiente con aduana con geografía pero Jesús dice no el reino de Dios no está ni aquí ni allí está en vosotros acuérdese esa preposición que significa en o significa entre el reino de Dios está entre vosotros el reino de Dios está en vosotros entonces no se puede ubicar porque a nosotros nos encanta ubicar el reino de Dios porque allí donde nosotros tenemos una ubicación ya tenemos un control exactamente lo que se puede ubicar se puede controlar después de que tú le pones una frontera le pones un policía y después pones un programa de formación de policías para que cuiden el reino y después pones un organigrama de poder y después te montas en la cumbre ese programa y dices bueno aquí yo voy a manejar esto Dios es el que reina pero yo soy el supervisor mayor eso es lo que nos encanta el reino de Dios no lo apresamos no cabe escapa nuestras categorías escapa nuestra geografía escapa nuestras previsiones va más allá de nuestros planes el reino de Dios tiene la misma dinámica del resucitado al resucitado nadie lo para ni las paredes ni los candados ni las puertas cerradas no lo paró el sepulcro no lo paró la roca no lo para nadie el reino de Dios tendrá su consumación en algún momento como después dirá San Pablo Dios será todo en todos saquemos algunas conclusiones unas 3 4 conclusiones de lo que hemos dicho lo primero es con todo el respeto a tantos teólogos y exégetas que he tenido ocasión de escuchar leer incluso conocer con todo el respeto para todo el mundo yo pido que se evite la expresión construir el reino de Dios realmente esa expresión no está en ninguna parte de la Biblia y más bien a la luz de todo lo que hemos expuesto usted se da cuenta que nosotros somos trabajadores del reino pero es que la palabra constructores ya nos da demasiado que demasiado control mire lo que dice Pedro Pedro dice nosotros entramos como piedras vivas en la que en la construcción de la casa de Dios pero si nosotros somos piedras vivas que quiere decir que con nosotros se construye no que nosotros seamos constructores y esto va muy de acuerdo con muchas palabras de Cristo que insisten en que nosotros no somos dueños sino solo administradores por ejemplo en la parábola de los viñadores homicidas queda claro que el error de ellos es creerse dueños no nosotros no somos dueños nosotros somos solamente administradores para la espiritualidad sacerdotal esto es muy importante yo no soy dueño de la gracia yo no soy dueño de la misa yo no soy dueño de la conciencia de nadie si miramos la historia de la iglesia nos damos cuenta que una constante en los movimientos heréticos y en las peores sectas que han salido del seno de la iglesia es el afán de controlar la conciencia a la gente algunos movimientos de derecha y de ultraderecha en la iglesia católica han pretendido manejar ese estilo de control de conciencia como empieza el estilo del control de conciencia usted confiesese solo conmigo la dirección espiritual que debería ser en primer lugar un servicio a la gracia del espíritu en los corazones puede convertirse si no estamos atentos en un modo de amarrar dominar y manipular las conciencias entonces es muy importante que nosotros como sacerdotes nos apliquemos el texto de Pedro nosotros entramos como piedras vivas en la construcción el constructor es otro nosotros entramos en la viña pero el viñador es otro nosotros somos administradores pero el dueño es otro entonces yo no soy dueño de la confesión yo no puedo volver la confesión lo que a mí me parezca yo no puedo volver la misa lo que a mí me parezca no puedo volverlo así la misa no es mía y esa es la grande la sublime humildad del sacerdote que se implica completamente en algo que no posee por eso hay una espiritualidad que sirve de ejemplo a nuestra espiritualidad y es la de Juan Bautista el lema del sacerdote está en la frase de Juan Bautista es necesario que él crezca y que yo disminuya les decía a sus sacerdotes San Carlos Borromeo tuvimos su fiesta hace poquito hace unos pocos días les decía a los sacerdotes al tratar a la gente acuérdate con qué sangre fueron comprados mire a mí ese pensamiento me ha servido demasiado demasiado cualquier persona que se acerque usted usted piense cuánto le costó a Cristo y piense que esa persona es de Cristo nosotros no tenemos no poseemos la gente no somos dueños de la gente ese solo pensamiento ya evita la mayor parte de pecados pensemos aquí por ejemplo en los pecados que implican una relación inapropiada seguramente sexual con hombre o con mujer donde queda la sangre de Jesucristo ahí es que no es mío ese hombre esa niña ese niño esa muchacha esa señora no es mía no es mío la espiritualidad sacerdotal en su forma más bella que también es la que mejor funciona porque lo otro no funciona la espiritualidad sacerdotal es una espiritualidad de despojo al estilo de Juan Bautista ahora mi alegría es completa dice Juan Bautista ya él salió a predicar ya él está anunciando el reino ya él está difundiendo el evangelio ahora mi alegría es completa ahora ya me puedo ir yo y lo decapitaron esa es espiritualidad para nosotros entonces todo lenguaje y yo señalo muy particularmente esto de construir el reino todo lenguaje que nos dé demasiado protagonismo a nosotros nos devuelve al estilo de los fariseos de los escribas de los saduceos de toda esa gente yo entro en la construcción y de aquí surge una espiritualidad de la disponibilidad que es algo maravilloso si yo entro en la construcción porque esa es la frase de Pedro que quiere decir que otro me da mi sitio por eso San Benito cuando se pone y otros antiguos iniciadores de la vida religiosa cuando se pone a mirar que es esencial que la gente prometa cuando entra al monasterio una cosa es obediencia es necesario que tú tengas la capacidad de ser disponible de entregarte es la disponibilidad entonces una consecuencia de esto que estamos diciendo al reino es esa evitemos el lenguaje de construir y de protagonismos y entremos más en el lenguaje de ser parte de yo soy parte de una construcción ahora que veo esta hermosa tela tan elaborada pues viene a mi mente una imagen que me fascina esta tela esta tela pues está hecha de miles supongo yo que miles y miles de puntadas puntadas hilos que se entretejen Dios está tejiendo algo en la historia que somos nosotros por favor volver a la humildad que somos nosotros una puntadita una puntadita dentro del gran tapiz de la historia de la humanidad entonces que tengo que hacer yo dar bien mi puntadita yo entré en el tapiz yo entro en la construcción nos dice Pedro el gran peligro de creerse uno constructor y con eso cierro esa parte el gran peligro de creerse uno constructor es que uno quiere ser el que dirige en una construcción como es muchos de ustedes tienen amplia experiencia en esto de la construcción y entonces cuando se está construyendo el templo entonces usted dice no un momentico no me gusta ese diseño sea que ya se esté haciendo o en plano no me gusta ese diseño ese coro va a quedar muy caliente y muy estrecho ahí no, no me gusta amplíelo necesitamos un poco el constructor dirige el constructor manda el constructor dispone esos verbos no no casan bien con el reino de Dios segunda idea son tres para terminar segunda idea sobre el reino de Dios quiero subrayar aquello de que el reino de Dios lo reciben lo perciben lo descubren lo descifran mejor los pobres y esto significa en primer lugar una atención privilegiada a aquellos que han sido más excluidos pero también significa que los primeros que tenemos que entender el reino somos nosotros entonces la pregunta que tengo que hacerme es cuáles son las dimensiones de mi vida en las que estoy viviendo la pobreza como actitud de acogida del reino cuáles son esas actitudes cuáles son las áreas de mi vida donde estoy viviendo eso hay gente en la iglesia como por ejemplo San Francisco de Asís es que vivió una pobreza que solo podemos llamar integral o sea él era pobre de todo la mayor parte de nosotros no podemos ser pobres de todo y quizás no estamos llamados a ser pobres de todo sobre esto reflexiona por ejemplo San Francisco de Sales en su introducción a la vida devota hay distintas espiritualidades pero si tiene que darse el despojo en mi vida yo tengo que tener experiencia de carencia y de pobreza o sea yo no puedo vivir en la abundancia la comodidad y el lujo y creer que así voy a servir a Cristo tiene que haber una experiencia de participación de la humillación de Cristo en mi vida como voy a cantar la belleza de la humillación de Cristo desde la altura de mi comodidad y mi arrogancia entonces el tema de los pobres es importante como servicio pastoral como estrategia de evangelización pero también como cuestionamiento propio donde está la experiencia de pobreza en mi vida en mi propia vida y de eso no debemos escaparnos por ningún motivo y tercero y último punto no se nos olvide que Cristo relaciona el reino de Dios con los eunucos los eunucos por el reino porque lo estoy destacando mis hermanos porque la mejor imagen de eunuco por el reino que nos da el antiguo testamento está en el pasaje de Urias el famoso pasaje segundo libro de Samuel 11 Urias era el esposo de Betsabeh la mujer con la que adulteró el rey David le recuerdo rápidamente cuando David se dio cuenta que esta mujer estaba embarazada mandó llamar a Urias y quiso enviar a Urias a que durmiera en su casa y durmiera con su mujer obviamente para que pareciera que el niño que iba a nacer y que ya iban a ser un tantico prematuro pero que el niño que iba a nacer quedara como hijo de Urias eso era lo que quería David pero resumiendo todavía más la historia mira lo que dice Urias como voy yo a gozarme con mi mujer mientras el arca de Dios está en peligro es decir Urias es la imagen de un hombre que está tan comprometido con la causa de Dios que el dice este no es tiempo para pasarla bueno con una mujer con mi mujer este es tiempo para entregarse a la causa del Señor y como aplicamos esto al reino de Dios pues yo solo puedo decir pidamos al Señor que su reino su reinado nos enamore nos fascine de tal manera y en tal grado que todos los otros amores pasiones deseos queden allá en otro plano en segundo plano donde seguramente podremos dominar sin violencia lo difícil es tener el ardor de la pasión y no tener como dominarlo pero hay una oración al Espíritu Santo un himno al Espíritu Santo que dice que el Espíritu Santo mata los ardores para encender la gracia que arda tanto en mí como en Urias que arda tanto en mí el fuego del interés por Dios que todos los otros intereses incluyendo la retribución del placer incluyendo incluyendo lo que sentía Urias con la mujer que todo eso que todo eso pase a segundo plano entonces el reino de Dios y con esto terminamos tiene capacidad para enamorarnos pero yo les quiero pedir que en la Eucaristía de hoy le supliquemos eso a Dios fascíname enamórame de tu reino que esté yo tan apasionado por tu causa que todo lo demás pueda pasar a segundo plano gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo